¡Tenemos todo listo y todo preparado! ¡Todo listo ya! ¡Vámonos! ¡Ya llegaron los aracanes de la carcaña! ¡Para Alejandro! ¡Vámonos! ¡Sólo será el Junior! ¡Todos los cielos del barrio Echemo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Allá! ¡Oye cómo dice! ¡Para el sonido Shakira! ¡Ya llegó el sonido Shakira! ¡Esta noche nos agomaña el sonido Aventurero! ¡Y segundo leño y cariño para Kenia! ¡De parte de Sergio donde quiera que se encuentre! ¡Toda la organización de SN! ¡San Pablito del Monte! ¡Vámonos! ¡Tarigo su amigo Morgalipsis! ¡Toda la LG! ¡El metro y el gasto siempre la conga! ¡Y se lo ganó los dulces de regalos! ¡Llegaron los caigados Tortugas! ¡Y sus graviteros! ¡Todos los dan! ¡Paraqueta! ¡Pique! ¡Yazo! ¡Depórtula! ¡Pascual! ¡Cabezón de Sabo! ¡Y no se falta! ¡Todos los tortugas! ¡Allá! ¡Vamos! ¡Esta noche la bienvenida para las governments! ¡Esa noche! ¡Y si no la venía... ¡Vamos! ¡ eruja! ¡Sigo por el Gasper! ¡Llevo el Gasper y la banda NET! ¡Para aquel loco, Chaco y César! ¡Para Chico, Soler, Verde y Norma, Jenny, Mari! ¡Para Sandy, Frank, Claudia y Aki! ¡Depe Sala! ¡Siga, Simone! ¡Oye, cómo dice! ¡Número a niños sin hogar! ¡Chica Zamoray! ¡De Milagir y María! ¡Alba Solitaria! ¡Banda Burra Primos del 8! ¡M18, Luis y Javier! ¡Vamos! ¡Todos los Tortugas! ¡Banda Memo, Marbeto! ¡Carape, Cantado Gira! ¡Aquí en la calle, Chile! ¡Algo para El Ambra del Amor! ¡Para César, Gil! ¡Colonia, Los Ángeles, Cholulita, La Bella, Puebla! ¡Para Robert Cavallo, Senagrofía! ¡Romero, Vargas, Flores, MC, Cholula! ¡Vamos! ¡Toda la banda Parvas Luz! ¡Para el Banda Cascualita! ¡Vámonos! ¡Le hay conmiertas, Guillermo! ¡Para El Cácer y toda la banda DEC! ¡Toda la vida! ¡Segundo se ha viajado en Poli! ¡Todos los cielos del barrio Estemo! ¡Su cuñada con Chafina! ¡Para el Tio Lín! ¡Vámonos! ¡Allá! ¡Llegó la L.P! ¡Ya llegó la L.P. ¡Villos Perea! ¡Vámonos! ¡Para traviesos con héroes de Santa Bárbara, Doloya! ¡Itsiu! ¡Hoy y siempre! ¡Solo para Júquez de Cholula! ¡Malmonado, Luces, Ferguerra y Chonas! ¡Hoy y siempre! ¡Toda la leyenda de Imasada, Gaby Dolores, Carmelita! ¡Las famiguitas niños sin hogar desde hace 14 años! ¡Sú para Carmen y su chica Samurai! ¡Encambién venimos a ver cómo nos vamos! ¡Inalcanzablemente no se toco a Jorla! ¡Arguilla para el limento muy en el sancho! ¡Siempre la Cogre! ¡Allá! La Cogre, la Cogre, la Cogre, la Cogre, la Cogre! ¡Oye, como dice! ¡No sabemos escuchar y mucho menos dibujar! ¡Pero Pedro Coca, siempre te vamos a apoyar! ¡Tortugas, Atlante, Chini! ¡Panda! ¡Winny! ¡Y Olín y Omar! ¡Botando, bebo y cuida! ¡Y se agua limpia, agua salvada! ¡El Mejana siendo su llegada! ¡El Ganso! ¡Allá! ¡Sulza, Romba, Llevia, Paria, Salmi! ¡Aplanta, Gloria! ¡Chica Soleme! ¡Chica Simone! ¡Vámonos! ¡Para qué Chocos! ¡Luis Algan, Iván y el Estado de Amistad Carcaña! ¡Qué Chocos! ¡Luis Algan, Iván! ¡Todo el Estado de Amistad Carcaña y Alejandro! ¡Allá! ¡Vaya! ¡La Comer, La Comer, La Comer, La Comer, La Comer! ¡Llegan los rompecorazones! ¡Toda la banda de San Matías Cogoyola! ¡Chameño Perro! ¡Pichumi Zegger! ¡Conejo Cabeza! ¡Klinel Chambicholbo! ¡El Sarc Luma! ¡Cangrejo en la Reina Perijana! ¡Todo el Reyes del Amor! ¡A la Raga, Chico Cantigas! ¡Vilo, Tile, El Pollo! ¡Rexito, Tropa, Cebro, Duro, Luis Chayne! ¡Echo que de Barba, Piro, Concelor y La Ruta!